Cuando intentes hacer algo de valor en la vida, los opositores te acompañarán, te ridiculizarán, esparcirán rumores sobre ti y aún te amenazarán. Pero no te enfoques en los opositores, no te enfoques en tus problemas, enfócate en Dios y en sus promesas. Conviértete en una persona de promesa. Cuando se te presenta un opositor, no vayas a un compañero de la oficina o a un amigo a chismear. Puede que no le agradezca a las personas y eso no te hará daño. Tú no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Eres tan feliz como tú eliges ser. Así que encuentra fuerza en el Señor y di, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tienes un plan para mi vida, voy a confiar en ti. Eso es lo que tú necesitas hacer. Deja de almacenar en tu mente todo lo negativo que se presenta en tu camino. En lugar de eso, depósitalo en las manos de Dios y confía que él hará exactamente lo que dijo que haría. Un mensaje de esperanza de Idea Church Orlando. Somos familia.